Y bueno, ya tengo por acá junto a mí, a los amigos de la casa, Beatriz y Bruno. ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo voy a hablar con ustedes del módulo que va a comenzar, pero antes algunos saludos. Algunos muy especiales por la dedicación que permanentemente le ponen a esto para que de alguna manera podamos llegar a todo el mundo, ¿sí? Porque la otra vez nos saludaba gente de Estados Unidos, gente de España. Y es, por ejemplo, Mateo. Mateo es el jefe de los camarógrafos de esta experiencia de comunicación de ADU. En cualquier momento lo vamos a poner a cocinar algo acá también, aunque más no sea un sándwich caliente. Sí, 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 claro. Mirá que es fácil, ¿no? Se pone el pan. Un desafío para él. ¿Sí? Sí. Capaz que no sabe prender la cocina. Por eso mismo. Bueno, los vasos para un sándwich caliente son prender la cocina, dejarla calentar. Dejarla calentar un poco. Seguro. ¿Cómo es mejor el sándwich? En el horno. En el horno. En la sándwichera. En el horno. En el horno o en un sartén. ¿Cómo es mejor? ¿El sándwich caliente? Sí. En la sándwichera. No, pero. A ver, imagínate en el camping. Fueguito. Un sartén, un sartén. ¿Sartén, no? Sí, uno de los flantes. Primero se tuesta el pan de los dos lados y después se hace el emparedado. Y después... O se hace el emparedado y se... No le damos vuelta. Armas el sándwich y lo dan vuelta. Ajá. Y por adentro no se tuesta. No. Bien. Yo tostaba las dos paredes, después lo juntaba y después cuando iba a tostar de nuevo se me quemaba. Ajá. No, no. Vos armás el sándwich y después lo das vuelta y ya está. Bueno, Javier, que es la última adquisición, un pibe nuevo que ha ingresado a trabajar con nosotros y ha ocupado el lugar que antes tenía Javier González, el gerente general. Ahora Javiercito nos está dando una mano y ya viene el gerente general. Está por allí también Clarisa, que en cualquier momento va a participar junto a nosotros de algunos de los tramos de este programa. Y uno muy especial, un saludo muy especial para alguien que últimamente ha tomado cierta distancia de nosotros, estamos tratando de que vuelva a retomar el hilo conductor desde hace dos o tres años, que es la gente de Edalo. La gente de Edalo ha tenido últimamente tanto, tanto trabajo, tanto acá como en el exterior, que se está alejando un poco de las buenas costumbres que implica ver, participar, aprender y divulgar este programa. Pero ya es suficiente, no hablemos más de Edalo. De Edalo. No hablemos más. Bueno, borramos lo que dijimos. Fueron punta de lanza desde el inicio y ahora... Fueron. Fueron. De la primera frase quedó solo fueron. Vamos a tener que editar los primeros videos y todo aquello de la colaboración y el apoyo y todo lo demás, bueno, no sé. Sí, sí. Pondremos un Fede de Rata. Empezaron con una camarita, empezaron con una camarita, después fueron creciendo, terminaron con un gran Dédalo y se fueron. Y se fueron. Perdón, con un gran trono. Y se fueron en el trono. Antes de que comiencen muchachos. Sí. Saludos a Olga Solana, Olga acá presente, Laura Núñez Abreu, genial el programa, Leticia Sosa, como siempre mirándolos, Nieve Lema, excelente idea, Nelly Dapigny de Santiago, muy interesante, Laura Núñez Abreu, excelentes productos y sobre todo ricos. Muy bien. No, no, no. Pausa, tomo aliento y empieza la familia de Bruno Carratini a saludar. A ver. Caro Carratini, hola desde Buenos Aires. Está en Buenos Aires, que es tu hermana. Patricia Carratini, hola desde Barcelona. Estamos por todo el mundo. ¿Tenés una hermana de Barcelona? Sí, sí. Varias. Sí, me enamoráes. Ja, 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 humilde, Brunito, y aguante la sanguchera. No, humille debe ser, no humilde. No, 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 humille, humille, perdón. Humille, Brunito, humilde. Monicor, ya va a venir Javier González, no va a ser bien. Monicor dice, hola, ¿qué tal? Yo lo hago en el horno y queda muy rico. El de Raquel Morete dice, me encanta el programa, genios. Bueno, muy bien, muchísima, qué cariño el de la gente, todavía no empezamos y ya nos están diciendo que es brillante el programa. Bueno, hablemos del próximo módulo del Club de Cocina y Nutrición de Agua. Bueno, sí, empieza el 24 de julio. Bien. Son cinco clases, como siempre, los módulos los tenemos estructurados así, cinco clases, donde la última clase siempre la dedicamos a los postres. Sí. La que tiene mayor concurrencia, como siempre. Y bueno, siempre tratamos de, en el club, la modalidad son dos horas de clase, donde está la chef, las recetas las manda Virginia, Virginia Natero, y está Ducila con nosotros, que es la que hace toda la preparación. Las personas se sientan, es en esta misma aula, ven toda la preparación, nosotros damos la receta y después hacemos una degustación. Pero, el año pasado lo habíamos hecho, y este año en el primer módulo no lo hicimos y ahora lo propusimos otra vez, hay una clase, la cual la que cocinan son las personas que concurren. Por eso hay una tercera clase que se llama interactiva, que dice clase interactiva. Ahí los que van a cocinar, son las personas que concurren al módulo. Y acá dice algóndigas. Algún día, claro, siempre tratamos de buscar algo que sea fácil, se arman grupitos y, digo, para hacerlo más divertido, más dinámico, cambiar un poquito, integrarse más. Aunque las clases son muy lindas, hay un grupo de gente que viene siempre, pero siempre por suerte vamos sumando nuevas personas que quieren concurrir al club. Todos estos títulos de comidas que yo estoy diciendo acá y que ahora voy a repetir, son preparadas de forma especial para personas con diabetes. Son recetas saludables. Bien. Que es un poco de los objetivos también del club de cocina y nutrición, de enseñar que se puede comer sano y rico a la vez. Eso, eso querías decir, no son comidas agresivas, de alguna manera, para la salud. De ninguna manera. Porque vean que estamos hablando de estrogonoz de pollo, cualquiera diría pollo. Claro, pero nosotros le hacemos las modificaciones correspondientes como para dejarlo un poquito más liviano en calorías, en grasas, adaptarlo a una dieta saludable. Guiso clásico, poroto de manteca guisado. Cualquiera diría, esto es un reviente a caballo. Claro, que además están adaptadas para la época del año, ¿no? Claro, sí, sí. Nunca probé el guiso. Es exquisito. ¿Sí? ¿Vos sabés? Sí, es rico. Sí, 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 muy rico. Mirá. Bueno, veo también que hay cosas dulces. Hay torta de pescado del 14 de agosto y el 21 de agosto. Siempre, en general, tratamos de poner una receta con pescado, por la importancia que tiene el consumo de pescado, la alimentación saludable. Y por qué muchas veces, a veces, se nos plantean las propias personas que concurren al club, que no saben, en fin, no tienen mucha idea de cómo preparar el pescado, más de una milanesa de pescado con él. Entonces, tratamos de buscar diferentes formas de preparación para ayudar y, en general, es una torta de pescado. Con algunas variantes. ¿Es una empanada gallega, podría ser? Un estilo, sí, parecida, pero también, digo, controlamos un poquito los condimentos, pero sí, en realidad es bastante parecida a lo que parece una empanada gallega. ¿Qué es más nutritivo desde el punto de vista de una persona que desea comer bien, la carne o el pescado, o es lo mismo? En realidad son distintos. El pescado lo que tiene es un aporte de un ácido graso esencial, que es el omega 3, que es, como dice la palabra, un ácido graso esencial, que lo deberíamos de consumir más. Lamentablemente, los uruguayos comemos muy poco pescado, por lo tanto, el aporte de omega 3 también es bajo a nuestra población. Fíjate que la recomendación del consumo de pescado es de dos a tres veces por semana. Los uruguayos consumen pescado, con suerte, una vez por mes. Una vez por mes. Una vez por mes. Exacto. ¿Y qué hábito tenemos nosotros comer qué? Carne, ¿verdad? Somos muy carnívoros. Tenemos carne, 400.000 variantes de carne y de pescado, excepto en semanas de turismo, que uno busca, entonces le hace una historia, otra historia, otra historia, entonces son tres platos, después en el resto del año. Y también es por lo que dice Beatriz, que hay mucha gente que se aburre. Perdóname, Bruno, si comemos el pescado, lo comemos mal. ¿Por qué vamos a la disparada, a la pescadería de no sé dónde, compramos pescado frito y le damos frito quién sabe cómo, quién sabe qué? Exacto, y por eso mismo en el Club de Cocina, esas variantes que decía Beatriz de enseñarles también nuestras estrategias de preparación del pescado, para no aburrirse tampoco de la famosa milanesa de pescado. Claro, es que la milanesa de pescado a comprar de cualquier lado termina siendo peor la solución que... Sí, no sabés qué aceite se cocinó y el pan rallado y el huevo y... En fin, en el módulo pasado, por ejemplo, hicimos unas hamburguesas de pescado. ¿Qué quedaron? Espectacular. Hicimos en el horno y hicimos en el teflón. ¿Qué se hace? ¿Se desmenucia el pescado o se le pone el perigil y... Sí, todos los gustos que quieras y apenas una pasadita se le dio un poquito para unir con un poquito de pan rallado, o salvado de avena, que utilizamos mucho también como aporte de fibra para unirlo, para darle, viste, más firmeza. Claro, si no se deshace. No, quedaron exquisitas. Todo el mundo quedó chocho hamburguesa de pescado o vos decís... No se me ocurriría. No sé, sí, claro que quedaron exquisitas las milanes de pescado. Quedan muy ricas. Nadie se enteró acá, ¿eh? Nadie. Ahí no llegaron, dice bien. Ahí no llegaron. No quedan ni las miguitas, te puedo explicar. No, no, no. Ahí, por ejemplo... Cuando... ¿Qué pasa con lo que se cocina acá durante las clases? ¿Lo come la gente y viene a las clases? Sí, 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 claro. Hacemos la degustación. No dejar nada. Y no dejar ni las miguitas. No, claro, como lo responden. No, no, no. Se hace la degustación. Por eso te digo... Es como acá, cuando terminamos el horario. Exacto. Todos se sientan allí, digamos, enfrente. Lucí la cocina de este lado. Leemos la receta. Vamos analizando la receta paso a paso. Se hace todo. Todo el mundo mira. Miran por allí, ¿viste? Claro. Por eso está puesto justamente eso. Y después, cuando termina, se presenta una porción, como hicimos el otro día, para que tengamos una idea de lo que es una porción a cuando nosotros nos referimos a información nutricional. En un plato y el resto después lo vamos dividiendo. Somos 15, 18, lo que sea, el número de personas que sea y eso me da degustación. Sí, sí. ¿Con qué periodicidad decía, Bruno, que habría que comer pescado? Dos a tres veces por semana. O sea, casi un día, sí, un día no. Exacto. Dos a tres veces por semana. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No, estamos re lejos. Y eso que somos un país que tiene el agua por todos lados. Sí, sí, sí. Y una plaza de pescado es muy importante también, que se desperdicia mucho. Se desperdicia mucho. No tenemos el hábito lo que pasa. Hay que construirlo. Hay que construirlo. Hay que construirlo. Vos vas a decir que el país de Europa, que tiene el mar alrededor, y en las vitrinas... Es que el costo ya del pescado acá es... Siempre pescado. Perdón, no solo pescado, frutos del mar. Sí, claro. Sí, claro. El costo del pescado es elevado acá. También. La saciedad que tiene el pescado con relación a otras preparaciones y los costos. Y evidentemente vos haces un plato de pescado, tenés que poner un acompañamiento más importante, porque es difícil después, para controlar el apetito, sobre todo, de los varones, suponete. Cuando dicen que hay que comer pescado dos o tres veces por semana, ¿hablamos de pescado exclusivamente o de pescado y o frutos del mar? No, frutos del mar también. Sí, sí, sí. O sea, en lugar de una preparación de pescado, pueden ser, no sé, rabas. Sí, sí. Ah, bien. Pero lo que tiene el pescado es mayor aporte de estos ácidos grasos que yo te estaba comentando. Sobre todo los pescados de río. Pescados, sí, de río profundo, tienen más omega 3, los pescados grasos. Los pescados azules, como le llaman a muchas personas, de carne más oscura. Exacto, exacto. El lenguado, por ejemplo, es un ejemplo. Mirá. Sí. Una tubula de atún. No es difícil de acompañar, porque lo acompañás con cualquier cosa también, ¿no? Exacto, porque vos lo saborizás, es una carne que justamente admite, vos lo podés poner muchos gustos y lo podés acompañar con muchas cosas. Pero bueno, creo que pasa por un problema de falta de hábitos y también un poco por costos. No, es que te mira una cosa y otra y opta por... Pero ahí, ¿hay un tipo de pescado que un kilo de bife vale doscientos y cinco pesos? Sí, claro. No, no. Comparado con el precio de la carne, no hay tanta diferencia. Vamos a comprar salmón. Sí, es obvio. Claro. Tenemos, por ejemplo, la palometa, que es un pescado que es muy saludable y que es de los más económicos. Sí, 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 claro. Hay que, creo que insistir un poquito más en este... Hay gente también que le tiene temor al pescado y toda la cadena de frío, que si lo compro, dónde lo compro, porque es una carne más perecedera. Hay muchos mitos con relación a eso que, bueno, que creo que hay que ir trabajando, ¿no? Porque el pescado va a ser el 14. Esa va a ser, para que no me voy a poner los lentes, porque hasta ahora... Sí, el 14 de agosto. Es la penúltima clase. Bien. La primera es con pollo y unas brolletas con vegetales asados. La segunda es la del guiso clásico y la de los porotos de manteca, porque también tratamos de poner recetas con leguminosas, porque, bueno, las leguminosas, o sea, las legumbres, todos los granos, son bien importantes en la alimentación sana, son grandes aliados para la diabetes, ¿verdad? Exacto. Porque tienen mucha fibra y tienen lo que se llama un índice glucémico bajo, o sea, que después de haberlos comido, el pico de glicemia, digamos, cuánto sube la glicemia después de haber comido este tipo de alimentos, es más bajo comparado con, de repente, otros almidones, como puede ser el arroz, ¿no? Otras harinas más refinadas. Otras harinas. Y hay un mito, no sé, como tantos, de que, por ejemplo, no se pueden comer, ¿no? Sí, exacto. Y la gente viene y dice, ah, pero yo puedo comer por otro, ¿no puedo comer? Claro, sí. Mirá. Y ahí más todavía, más atrapados nos sentimos en cómo prepararlos. Entonces siempre tratamos, incluso el año pasado, son un alimento muy completo, el año pasado fue nombrado el Año Internacional de las Legumbres, 2016, este, digo, justamente como para fomentar el consumo y, bueno, entonces también siempre tratamos de alternar con ese tipo de preparaciones y respondemos a lo que nos sugieren los propios participantes, ¿no? Siempre vamos preguntando, bueno, ¿y a ustedes qué les gustaría, qué podemos incluir? Y entonces un poco ahí en conjunto con Virginia vamos buscando las recetas, el menú y después lo dulce, ¿no? Y otra característica que tiene el Club de Cocina importante es que mientras Lucilia o Virginia hacen la parte de cocina, Beatriz está ahí siempre explicándoles todas las características nutricionales de la preparación. Claro. Eso es una gran ventaja. Siempre hablamos de algo de diabetes, hablamos de los carbohidratos, hablamos de las grasas, como decía Bruno, hablamos de la importancia del perfil de grasas, de consumir sal, de las colaciones o de lo que surja, de cómo leer las etiquetas, de los edulcorantes, viste que en la otra vuelta tuvimos tantas preguntas, ¿te acordaste? Estuvimos horas hablando del tema. Y bueno, siempre, y después preguntas que puedan surgir, por supuesto, de las personas que participan. No he visto nada de carnes rojas. Ponemos, en este módulo, no. No, las salbóndigas, ¿no? Creo que... No, las salbóndigas son con... No, las salbóndigas son con el guiso, el guiso. El guiso. El guiso es con carne roja. Sí, pero poquita. Sí. Y las salbóndigas son con una carne de cerro magra. Con poquita no, con la cantidad adecuada. Viste que no le gustó, dijo poquita, dijo poca carne. Me estás corrigiendo. Con la cantidad adecuada que todos deben de comer. Mirá cuánto. Y la porción que menciona acá. Son 200 gramos. O lo que sería la palma de la mano abierta. Esa es la porción de carne que deberíamos de comer. Si tenés mano grande como yo, genial. Si tenés una mano más chiquita, está. Yo puedo comer un pedacito de carne. Puedo comer un pedacito de carne, sí. Es que es pisada de mano. No, no importa. Pero de la palma. De la palma de la mano. Esa es la forma más fácil de, más o menos, de... Fíjate. Si comeremos de más, ¿no? Si comeremos de más. Si comeremos de más. Uf, ¿cuántas palmas igual. Un pedacito de noche. Sí, sí, claro. Bueno, y terminamos con lo dulce. Y terminamos con lo dulce. Son dos recetas. La torta de salvado con mermelada y coco. Y después unos más. Perfecto. Muy bien. Bueno, la verdad que me abrió el apetito. Me acuerdo que me mandaron de comer durante... Esto es que es un mes, ¿no? 24, 31 de julio, 7, 14 y 21 de agosto. Comienzan el 24 de julio, que estamos hablando del lunes que viene o el otro. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Chiquirines, muchas gracias. Por favor, gracias. No, no, no. Sí, sí, aclarar, digo que tenemos cupos limitados, o sea que las personas... ¿Y cómo hay que hacer para anotarse? Y puedes llamar por teléfono y reservar el lugar o venirse hasta acá, porque viste que este salón es un salón chico. Paraguay, 12, 73. Exacto. Tenemos máximo 24 o 25 personas cupos. El módulo pasado, por ejemplo, en la última clase, que fue la torta, la clase dulce, éramos 25 personas, estábamos ahí, este, 10 justitos, o sea que... Claro. Este, no dejanse estar. Acá 25 personas está... Claro, claro, corremos bien todo para allá, y digo, está cómodo, se está bien, pero para que todos, este, digamos, puedan ver bien... Perfecto, perfecto. La elaboración. Sí, yo tengo una pequeña consulta, porque estuvimos hablando de la importancia del consumo de las legumbres, pero, este, yo tengo la duda, y me parece que muchas la deben tener también, con respecto a las combinaciones con las legumbres, ¿no? ¿Con qué se puede combinar? Claro, porque muchas veces uno cuando hace un guiso pone lentejas, pero también pone arroz, o pone papa, y eso hace que... En realidad, hay mucha gente que pone todo lo que encuentra dentro de la olla, ¿no? Este, sí, sí. Que eso es muy importante también, que se habla mucho en el club de cocina, pero sería bueno que lo explicaran, para que no quedara colgado, que... Sí, porque el concepto, el concepto es, ay, queda riquísimo porque le puse de todo. Claro, sí, sí. Y no necesariamente es lo mejor. Sí. La combinación con cereales, de las legumbres, sobre todo, mejora su calidad nutricional, y sobre todo, si de postre nos comemos un cítrico, porque eso mejora la absorción del hierro, inclusive, que tienen las legumbres. Es una fuente importante de hierro. ¿Qué pasa con el hierro de las legumbres? Que no es tan biodisponible, que no se absorbe con tanta facilidad. Entonces, al mezclarlo con algún ácido cítrico, como por ejemplo, nos comemos una naranja de postre, mejoramos la absorción de ese hierro. Y a su vez, mejoramos la calidad proteica si lo combinamos con cereales, como por ejemplo, arroz, como decía Clarisa recién. Ah, bien, bien, bien. Así que es bueno. Es buenísimo, sí, combinarlo con algún cereal. Bien. Y los vegetales. Y los vegetales. Si pensamos en el plato, como hablamos siempre, medio plato de vegetales o dos palmas de la mano abiertas, un cuarto plato donde podríamos poner alguna proteína, alguna carne, y un cuarto plato donde irían las legumbres o lo que correspondería a un puño cerrado. Los puerotos, las lentejas. Es toda una técnica, ¿no? Alimentarse bien. Sí. Es toda una técnica. Sí. Pero lo importante es que se puede comer riquísimo y sano a la vez. Sí. Que la gente no se quede con esa imagen de que, ah, tengo que comer sano, ah, debe ser horrible. Debe ser. No debe tener gusto la comida. Debe ser triste. Yo les invito a que vengan al Club de Cocina y Nutrición de Aduy, prueben y después me dicen si no les gustó, si les gustó o no. Perfecto. Y después que avisen para cuando cocinen y estamos. Así comemos todos, amén. Gracias, chiquita. Bueno, dale. ¡Gracias!